El prestigioso concurso químico de la Universidad de Murcia en Mastercheam ya cuenta con los vencedores de su cuarta edición. El CEIP Constitución Española con su grupo El Escuadrón Científico, la Cooperativa de Enseñanza Cruz de Piedra y Maristas de Alicante se alzaron con el primer premio. El segundo galardón lo obtuvo el CEIP Vista Real, el IES Vegas del Tader y el IES Cañadas de las Heras, con su formación de cucharas ecológicas. Por su parte, el tercer premio fue para el CEIP Constitución Española con el equipo Los Científicos de Madrigueras, el IES Los Álvarez y el IES Cañadas de las Heras con el equipo Champeras. Genial, es una experiencia súper chula, me encanta. Pues muy bien, una experiencia muy chula. Me lo he pasado genial, he disfrutado mucho con mis amigos y con mi equipo y esto debería repetirse porque no lo hemos pasado muy bien. Sí, me ha gustado mucho y he pasado un rato fuera del cole y así he disfrutado una nueva experiencia. Tras una acogida en sus primeras fases de más de 250 participantes, el concurso coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, resolvió el certamen con una jornada marcada por las novedades. Color verde, color azul, color roja, no sé muy bien lo que son, son una especie de... Segundo, tenemos que acabar todos a la vez y todos tenemos que acabar... Los nueve equipos participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un escape room químico por las instalaciones de la Facultad de Química. Fue al revés, dale. Con la ayuda de Marie Curie, Albert Einstein o Rosalind Franklin, profesores y alumnos pudieron hacerse con el antídoto para salvar al Mar Menor y devolver a estos preocupados científicos a su época. Posteriormente, los grupos se desplazaron a los laboratorios de la Facultad para realizar la prueba final del certamen. Todos los finalistas tuvieron que realizar un experimento con una dinámica y materiales desconocidos. Estos tuvieron que enfrentarse a realizar en un tiempo récord un divertido volcán, crear las mejores especificaciones o ser capaces de fabricar nylon, según su nivel educativo. Y en el cole hacemos muchísimas cosas así de experimentos y todo eso. Pues hemos hecho un volcán. Un volcán hecho en plastilina con nuestras manos, facilito de hacer en casa. Llevaba vinagre, le hemos echado también colorante para que, bueno, sí, hemos tenido un par de ensayos y sí, bastante bien. Con mezclas de plastilina, como la mía, plastilina marrón y con el bicarbonato, vinagre, lo hemos mezclado y nos ha salido muy bien el experimento. El jurado, conformado por Mercedes Pastor, profesora de Química y Orgánica de la Universidad de Alicante. Bernardo Herradón, investigador científico del Instituto de Química Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y Gabriel Pinto, catedrático de Química Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, otorgó también el pase a las experiencias de física y química que organiza anualmente la Facultad de Química al Grupo de Maristas. Y el pase directo a la fase final del concurso divulgativo internacional Ciencia en Acción al IES Los Álvarez. MasterChem es una iniciativa del Vicerrectorado de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica para incentivar las vocaciones químicas de estudiantes del sureste español divididos en las categorías de primaria, secundaria y bachillerato. A mí me gusta mucho la química y otra cosa que también me he planteado es ser veterinaria, porque me gustan también los animales. Sí, mucho. Es una de mis materias favoritas. Aún no he decidido mi carrera, estoy entre empresaria y química. Sí, a mí me gustaría ser químico. Lo que más me gusta es ser médico, porque es un trabajo que siempre me ha gustado. A ver, de mayor yo estoy... Es que químico me gustaría ser, pero estoy más entre profesor. Pues me gustaría ser veterinaria. Doctor. Militar. Ser profesor del instituto. Apoyan este proyecto la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, la Real Sociedad Española de Química en su sección territorial de la Región de Murcia, el ilustre Colegio de Químicos de la Región de Murcia y las empresas Tecnoquim, Proclap, Linasa, Ero y Acuadeus. Hace relación. No es la sustancia. Púrra es el amor.